Hola que tal amigos aquí MRSODO3S3 en esta ocasión estaremos por la canción de 30 cartas en el teclado la tocan varios grupos la verdad la tocan varios grupos uno en un tono otro en otro tono así que la sacamos más o menos con el que está en medio con el que más grupos tocaron esa canción pero bueno ya saben si les gustan los tutoriales déjenos un like que se nos ayuda bastante suscríbanse para que vean nuestros vídeos que seguimos subiendo tratamos de subir más o menos de 3 a 5 vídeos por semana si se puede un poquito más y pues también les recordamos que tenemos nuestra página en el patrón ahí tenemos el link en la descripción del vídeo ahí tenemos nuestro segundo canal MRSODO2Música por ahí de vlogs, covers, grabaciones, todo ese tipo de estilos para mí así de mi grupo y pues bueno les agradecería mucho si van lo checan y se suscriben pero bueno continuamos la canción está en tono de sol sol mayor empezamos en do, si y sol estamos jugando entre do, si y sol más o menos va así do, do, si y sol, 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 do, siy sol, 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 do, si y sol, 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 fa tenido, si, la, luego mi, re Ok, esa parte sería así Luego la otra parte sería así Jugando entre re, do y la Ok, voy a hacer espacio para que vean las pisadas Luego No sería así Re, mi, re, do, si, la, sol Luego la adornos sería así Sol, 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 fa sustenido Sol, la, si, si Déjenme la capto aquí Sol, 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 fa sustenido Sol, la, si, si, si La, sol, fa sustenido Y sol Vamos a hacer solo estas cuatro notas Fa sustenido, sol, la y si Ok, lo voy a hacer espacio para que vean las pisadas Ok, y bueno Pues ahí está la melodía, lo voy a hacer una vez más Todo junto No más para que vean más o menos como escuché todas las partes juntas Y pues bueno, asiste a la canción y saben cualquier pregunta, cualquier duda Peticiones también se aceptan Me las pueden dejar en los comentarios de este video O si no, mandenme un mensajito por ahí en la página de Facebook Ahí me llegan más directo al teléfono, si puedo decir así Y pues bueno, ya saben, la página de Facebook también se llama exactamente igual que esta página MR Soto 333 Saludos Música